La broma de grito, no se ha molestado No, no, él es mi amigo, perdón, él es mi amigo, yo lo conozco hace mucho tiempo Y ha venido, no, verdad, es mi amigo Ahora porque lo vean así, no vayan a pensar que sea pobre, él es millonario Acá pasa Piola, tiene una casa de cuatro pisos Vive en Zamborja, tocas el timbre, suena King Kong El otro día voy a su casa, toco la puerta y sale su hermano, le digo, ¿está tu hermano? Chita Estaban todos los santos, vuelvo a repetir, estaba San Martín de Porras, San Pedro, San Lucas, San Pablo Y el estallo estaba lleno y la tribuna norte estaba llenecito de puro hinchas, ángeles Y los hinchas gritaban, Cristo, Cristo Y le tocaba jugar contra el equipo del diablo, de Lucifer Y en el equipo del diablo estaba conformado Lucifer en el arco Y jugaban todititos los monstruos Estaba Munra Mamud Estaba Munra Estaba Frankenstein Mondongo, yo no jugaba No, 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 verdad Yo no jugaba, yo era el entrenador Eh, Drácula Pero Drácula no jugaba Drácula estaba de su pleno Y los hinchas diablos estaban en la tribuna sur y gritaban Lucifer, Lucifer Y lo de acá, Cristo Empieza el partido Y el equipo de Cristo iba ganando 2 a 0 Ya que Drácula, saú O sea que Cristo está ganando 3 a 0 Drácula en la banca 4 a 0 Y Drácula más asado Y los diablos empiezan a evitar Que entre Drácula Que entre Drácula Drácula, Drácula 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 empieza Se para y empieza a calentar cuerpo Y dice Árbitro, cambio Entra Drácula Se persigna Y muere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!